... Amigos de la agencia peruana de noticias andina, Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de su programa Al Quinto Día, correspondiente al viernes 23 de mayo del 2014. Hace unas semanas estuvo de visita en Al Quinto Día el ingeniero Jorge Pacheco, del Ministerio de Defensa, con quien tuvimos el gusto de conversar sobre la próxima adquisición de un satélite de observación terrestre. El Perú compra un satélite submétrico con tecnología francesa e implica una serie de beneficios para el país, en una serie de ámbitos, desde la producción hasta campos como la prevención de desastres. Esta semana tenemos otra buena noticia relacionada con el campo de la defensa. El ministro Cateriano ha suscrito hace unos días un convenio con Corea para la próxima fabricación de aviones de destrucción, los aviones KT-1P. Para conversar de este interesante tema, hemos invitado hoy al General FAP, Carlos Chávez Cateriano, Director de Información de la Fuerza Aérea del Perú. General Chávez, muy buenos días, bienvenido al Quinto Día. Buenos días a usted, buenos días a todo el Perú. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema tan importante de desarrollo nacional. ¿Qué implica para el Perú contar con una planta de fabricación de aviones de destrucción? Bueno, nosotros podemos hacer un poco de historia y decir que no es la primera vez que vamos a fabricar aviones. De hecho, es un dato poco conocido que en la década de los 30 y 40 nosotros fabricábamos aviones aquí con la compañía italiana Caproni. Hay una fotografía famosa de Quiñones volando invertido el día de su graduación justamente en un avión Caproni 114 fabricado aquí en el Perú en coproducción con Italia. Pero a raíz de los problemas ocurridos en el mundo entero por la Segunda Guerra Mundial, los italianos se fueron y esa capacidad se diluyó en el tiempo. Estamos hablando de la década de los 40. Entonces, décadas después, estamos nosotros retomando el tema de la fabricación aeronáutica en nuestro país y la tecnología nos permite afirmar que ahora estamos dando un salto cualitativo sumamente importante. Porque en el pasado, en las últimas décadas, nosotros éramos simplemente compradores y usuarios de tecnología. Comprábamos, pagábamos lo que el fabricante nos pedía, recibíamos el producto terminado ya sea un avión, un tanque, un barco, un patrullero o lo que sea y no recibíamos transferencia tecnológica al respecto y si la recibíamos era solamente para el primer nivel de mantenimiento. Cuando la máquina necesitaba mantenimiento mayor, era necesario enviarlo de vuelta al país de origen con un costo muy elevado y con un tiempo muy largo también. Entonces, este convenio firmado con Corea incorpora varios aspectos muy importantes que son de vital importancia para el desarrollo, no solo aeronáutico, sino el desarrollo tecnológico y productivo del país. Le explico por qué. Cuando nosotros firmamos este convenio con Corea, incorporamos lo que otros fabricantes no incorporaban que eran las compensaciones industriales offset. ¿Qué implica una compensación industrial general? Bueno, antes de esto yo le quiero mencionar que nosotros no le pusimos el ojo directamente a Corea. Este es un proceso que ha tomado cuatro años. Entonces, para quienes no han tenido la oportunidad de conocer, este proceso empieza en el 2011 y recién se puede consolidar ahora en el 2014. Entonces, más o menos a igualdad de precio y más o menos a igualdad de tecnología con otros competidores, el gobierno coreano nos ofrece algo que los demás no ofrecían, que eran estas compensaciones que les voy a mencionar ahora. La primera de ellas era la implementación total de cuatro hangares en la base aérea de Las Palmas. ¿Donde se van a fabricar los hangares? Donde ya se empezaron a fabricar. Ya se empezaron a fabricar hace unos días. Estos hangares han sido totalmente equipados con electricidad, con agua, con tuberías hidráulicas, con tuberías neumáticas, con banco de prueba, con un horno de pintura para hacer tratamientos especiales, pintura anticorrosivo y una línea de montaje completa. Esa es la primera compensación industrial que hemos recibido de parte de los ingenieros coreanos. La segunda compensación, y creo yo la más importante, es justamente la transferencia tecnológica para fabricar los aviones aquí. Nosotros hemos suscrito el convenio por 20 aviones. Los cuatro primeros se están fabricando en Corea. Dos de ellos ya están terminados inclusive y deben llegar aquí en el mes de octubre de este año. Y los otros 16 aviones se van a coproducir aquí. La palabra coproducción no quiere decir que lo vamos a armar juntos. Quiere decir que nosotros vamos a fabricar partes juntos. Y vamos a iniciar fabricando 306 componentes de cada uno de estos 16 aviones. ¿306 de cuántos componentes? De 1500. La aeronave tiene aproximadamente 1500 componentes. Nosotros vamos a empezar fabricando 306 de estos componentes que son básicamente conectores, grandes cantidades de cableado, tuberías, mangueras, válvulas de combustible y piezas de reducido tamaño y mediana tecnología en principio. Ahora, la idea es que como resultado de este convenio el Perú pueda fabricar el íntegro de los aviones. Es correcto. ¿En cuánto tiempo? Nosotros hemos empezado la fabricación del avión número 5 y del avión número 6 esta semana en la base aérea Las Palmas, en un acto oficial donde estuvo presente el Ministro de Defensa. Y la producción del avión número 20 debe estar terminada a mitad del 2016. Pero progresivamente van a ser incorporados a la Fuerza Aérea para tareas de instrucción de los jóvenes cadetes aspirantes a piloto. Y es importante mencionar que los aviones tienen la capacidad de ser artillados, de tal manera que podrán llevar también ametralladoras, lanzacohetes o bombas de mediano tamaño para poder ser empleados en tareas de pacificación o zona de emergencia si es que el gobierno lo dispone. Entonces, regresando al tema de las compensaciones industriales, cuando nosotros hayamos terminado de fabricar el avión número 20, debemos estar en capacidad de seguir fabricando los aviones y convertirnos en un polo de desarrollo para la venta de estos aviones en el mercado latinoamericano. ¿Pero implica que esto es íntegramente fabricación peruana desde todos los componentes y todas las piezas? No tanto así, porque en ninguna parte del mundo el fabricante hace todas las piezas. Hay piezas que son muy específicas y que tienen necesariamente que ser compradas. Como por ejemplo los motores. Los motores son de primera calidad, motores Pratt & Whitney canadienses, con los cuales ya tenemos experiencia en otros modelos de aeronaves. Es uno de los motores más exitosos en el mundo. Entonces, ¿para qué fabricar uno si ya tenemos uno de los mejores motores fabricados jamás? Es el Pratt & Whitney PT-25. Entonces, el motor no será fabricado aquí, será comprado a Canadá. Los asientos eyectables para la seguridad de los pilotos en caso de una emergencia catastrófica, no vamos a fabricar asientos eyectables si la Martin Baker en Inglaterra fabrica el mejor asiento eyectable del mundo. Entonces, esas cosas se comprarán. Digamos que el mercado ya ofrece esas posibilidades. Exactamente, son componentes de primera calidad, comprobados en el tiempo, y entonces usted imagínese fabricar algo que ya existe mediante una pieza tecnológica muy elaborada. Entonces, ese tipo de componentes específicos se seguirán comprando. Pero la estructura en su totalidad se va a fabricar aquí en el futuro. Le mencioné hace unos minutos que con 306 componentes por avión estamos empezando. Pero la meta es lograr fabricar el íntegro de los componentes estructurales, por lo menos, y todos aquellos componentes que forman parte del equipamiento complementario del avión, como son válvulas, bombas, pantallas, switches eléctricos, conectores, cableado, manguellas, tuberías, cierres... Hablando de costos, General Chávez, el costo de la construcción de estos hangares en la base de las palmas, y el costo final de producción de cada uno de estos aviones, ¿cuánto debe hacer? Ok, la suscripción final es por 208 millones de dólares. El costo de cada avión individualmente es 7.5 millones. 7.5 por 20 son 150 millones. Los otros 50 están justamente en lo que es capacitación, entrenamiento, instrucción, repuestos. Si usted no compra un lote de repuestos por lo menos para las dos mil primeras horas, el avión le queda en operativo en poco tiempo. Entonces hemos tomado la previsión de comprar un buen lote de repuestos y aeropartes para asegurar la operación de la flota desde el primer día, desde el primer día. La capacitación de nuestro personal es algo muy importante porque eso es una inversión de largo plazo. Nosotros hemos enviado el año pasado cuatro ingenieros y aproximadamente 20 técnicos a la fábrica a recibir instrucción. Ellos ya regresaron y en este momento están empezando ya la tarea de coproducción del avión número 5 y del avión número 6 en la base de Las Palmas. Sin embargo, esto no es suficiente. Y en este momento tenemos nosotros 50 técnicos y cuatro pilotos en la fábrica en Corea recibiendo instrucción especializada sobre los otros sistemas del avión. Los que fueron primero fueron a entrenarse en los temas estructurales. Los que están en este momento están recibiendo instrucción en todos los demás temas que incorporan una aeronave de alta tecnología como esta. Sistemas de navegación y ataque, sistemas de aviónica, pantallas multifunción, sistemas eléctricos, sistemas hidráulicos, etc. Y nuestros cuatro pilotos están allá, es un mayor y tres capitanes que van a conformar las primeras tripulaciones y van a ser los primeros instructores de vuelo de los futuros aspirantes a piloto dentro de la escuela de oficiales. Lo que se ha dicho a la firma de este convenio es que nos coloca a la vanguardia de la región. ¿Qué otros países, en Sudamérica al menos, fabrican aviones como el que vamos a fabricar nosotros? Bueno, le comento. Nosotros a partir de ahora somos los únicos que fabricamos un avión de esta categoría. Hasta hace 5 o 6 años Brasil fabricaba un modelo similar llamado el Tucano Embraer T-27. Ese es su nombre. Y de hecho nosotros lo tenemos aquí y lo seguimos operando. Pero este avión ha dejado de fabricarse hace casi una década. Entonces poco a poco es más difícil hacerle el mantenimiento. Los repuestos han empezado a escasear en el propio Brasil porque ya ellos tampoco lo usan. Y en todos los demás países donde ellos han colocado en venta este avión, poco a poco va a terminar quedando en desuso por falta de partes y falta de capacidad de mantenimiento. Ahora Brasil ha evolucionado en su tecnología y ofrece el Super Tucano. A la vista es parecido pero no es un avión de instrucción, es un avión de combate. Equipado al igual que un avión jet pero con motor turboélice. Es un avión que cuesta 18 millones de dólares. Entonces como usted comprenderá no podemos comprar un avión de 18 millones para empezar con instrucción básica o primaria de los cadetes. Es demasiado oneroso. Al margen de que no es un avión de instrucción. Entonces nosotros convocamos a otros fabricantes de aviones de esta categoría y se presentaron los Estados Unidos, empresas de todo Suiza y otros fabricantes de aviones de similares características, de similar precio, de similar calidad. Pero como ya dijimos antes las compensaciones industriales son los más interesantes. Adicionalmente le comento, muy importante, ellos también nos van a transferir tecnología para fabricar un simulador de vuelo de este tipo de avión hecho aquí. Y podríamos fabricar más también para vender. Hay más preguntas que vamos a hacerle General Chávez en el segundo bloque de esta conversación. Amigos, regresamos en unos instantes. Amigos de Andina, regresamos en esta interesante conversación con el General Carlos Chávez Cateriano, Director de Información de la Fuerza Aérea del Perú. Estamos conversando sobre el convenio que permitirá que el Perú fabrique o ya empezara a fabricar el avión KT-1P con tecnología coreana. General Chávez, me comentaba usted que también el convenio implica la próxima fabricación de aviones no tripulados. Es correcto. Nosotros, al igual que usted debe tener conocimiento, de que cada día más se incorpora tecnología a aviones sin piloto, aviones no tripulados, para misiones específicas, sobre todo de reconocimiento fotográfico y reconocimiento en ambientes hostiles para no arriesgar una aeronave o no arriesgar un piloto. Una característica importante de los aviones no tripulados es su gran autonomía de vuelo. Mientras que un avión fotográfico tripulado por un humano no puede volar más de 4 o 5 horas, un avión no tripulado puede estar en el aire 24 horas antes de regresar a recargar combustible, transmitiendo en tiempo real por vía satélite. Nosotros en el Perú hemos fabricado 4 pequeños aviones no tripulados, con capacidad fotográfica y un alcance promedio de 20 a 25 kilómetros de distancia. Sin embargo, en una de las compensaciones industriales offset que nos ofrece Corea, es transferencia tecnológica para fabricar un UAV de combate con mucha mayor capacidad, con la posibilidad de volar entre 20 y 24 horas, con transmisión de imágenes en tiempo real por vía satélite, y con la posibilidad de volarlo desde Lima y llevarlo hasta el Brahe, por ejemplo, que está a 250 kilómetros de aquí. De tal manera que nosotros consideramos que este es un contrato sumamente ventajoso, no quisiera decir que es uno de los mejores, pero creo que sí, de los que se haya firmado de gobierno a gobierno en las últimas 4 o 5 décadas. Esto es muy interesante. Ahora, en términos de la formación de pilotos, con estos 20 aviones va a haber capacidad para que la Fuerza Aérea capacite a, digamos, todas sus promociones de pilotos. Esta formación ya comienza, ya está dando con otras naves, pero ahora se hará con esas. Nosotros seguimos usando el Tucano T-27, pero este avión está próximo a cumplir casi 30 años de servicio en el Perú. Cada uno de estos aviones ha servido por más de 7.000 u 8.000 horas de vuelo, y muchos de ellos ya han llegado al término de su vida útil. Entonces, cuando los aviones Tucano cumplieron 25 años, se tomó la decisión de buscar un nuevo avión para reemplazarlo, por cuestiones de obsolescencia técnica natural. Entonces, ahí convocamos a estos otros fabricantes de los que hablamos en el bloque anterior, y finalmente estamos, pues, empezando ya la coproducción de estos aviones. Entonces, cuando estos aviones entren en servicio dentro de seis meses solamente, vamos a tener la posibilidad de incorporar un salto tecnológico y cualitativo en dos ámbitos. En el ámbito técnico, de capacitación de nuestro personal de técnicos y suboficiales, quienes van a obtener el expertise necesario para fabricar, mantener y poner siempre en vuelo estas aeronaves. Y en el ámbito cualitativo, nuestros pilotos van a poder volar ahora en una máquina que tiene tecnología de punta. Dentro de esta aeronave ya no tenemos los clásicos relojes con agujas. Ahora tenemos pantallas multifunción de cristal LCD. Tenemos un sistema de navegación y ataque y un visor llamado Head-Up Display, donde una reproducción digital de todos los instrumentos de la cabina en una sola pantalla. Así como se ve en las películas, eso es real y eso va a tener este avión. De tal manera que el piloto que termine su formación en esta aeronave, estará calificado para pasar rápidamente a aeronaves de mayor performance e incorporarse como defensor de la primera línea de los intereses de la patria, volando un MiG-29 o un Miras 2000, ya que va a salir preparado este avión. Claro. General Chávez, usted sabe que el tema de la tecnología militar y todo lo que es equipamiento es un tema sensible. Y las noticias ahora circulan en redes sociales. Y entonces la población empieza a comentar. Y no comentan solamente peruanos, comentan también ciudadanos de países vecinos. Y algo de lo que se comenta en redes es que hay un interés del Perú por mantener, digamos, una especie de carrera armamentista, siempre mirando al pasado, se dice. ¿No que respondemos a ese tipo de observaciones que, si no son muy fundamentadas, de todas maneras expresan un estado de ánimo? Bueno, fíjese. Nosotros no estamos empeñados en ningún tipo de carrera armamentista. Si usted revisa la historia reciente, los últimos 20 años, la historia reciente de la Fuerza Aérea, usted verá de que nosotros no estamos comprando decenas de aviones ni nada por el estilo. Estos aviones KT-1 vienen a reemplazar aviones de similar categoría, que eran los Tucano de Brasil, que tienen casi ya 30 años de servicio. Entonces, reemplazamos Tucano e introducimos KT-1 con nueva tecnología actual. Y hechos acá, mejor aún. Y hechos aquí, mejor aún. Hablando de eso, nosotros tenemos nuestros viejos aviones Antonov, con casi 28 años de servicio, y han volado por todo el Perú. Probablemente usted ya ha tenido la oportunidad de viajar en algún Antonov. Entonces, estos aviones también ya necesitan reemplazo. Entonces, otra buena noticia es que nosotros hemos suscrito un contrato con Italia para reemplazar nuestros viejos Antonov 32 por modernos aviones C-27J. Dos de ellos han sido comprados ya, y se encuentran en este momento en proceso de fabricación en la planta de Turín, al sur de Italia. El señor ministro de Defensa ha anunciado la ampliación de este contrato antes del fin de año para comprar dos más, y así sucesivamente estos aviones C-27 italianos reemplazarán a nuestros obsoletos Antonov An-32. ¿Cuántos son los Antonov? Nosotros estamos pensando en reemplazar 12. 12. 12, ¿no? ¿Qué son básicamente para tareas? Son tareas de integración, ayuda humanitaria, búsqueda y salvamento, rescate de personas en peligro, puentes aéreos en fenómeno del Niño, por ejemplo. Y bueno, usted ha volado en estos aviones del Grupo 8 y conoce perfectamente las tareas de verdadera inclusión social que hace la Fuerza Aérea con estas aeronaves. Adicionalmente, hemos comprado también 12 aviones Twin Otter, de ruedas y de flotadores, para incorporar a las zonas alejadas de nuestra selva. Estamos en estudios para reemplazar nuestros famosos Hércules, que tienen 40 años de servicio. Digamos que si no es momento reemplazarlos. Claro. Entonces, el Hércules es el avión de transporte más famoso del mundo. Está prácticamente en todas las fuerzas aéreas. Pero nuestros Hércules tienen 40 años, entonces es momento de reemplazarlos. Estamos estudiando la posibilidad de comprar dos Hércules C-130J, que es la última versión de Hércules que fabrica Estados Unidos, para reemplazar aviones obsoletos. Entonces, si nosotros analizamos la pregunta que usted me acaba de hacer, en ningún momento estamos corriendo a una carrera armamentista de ninguna naturaleza. Estamos simplemente renovando flotas antiguas que en el pasado no se ha hecho. Nuestro presidente y nuestro ministro de defensa están empeñados en mantener la capacidad operacional de la Fuerza Aérea, en este rubro sobre todo, que es la capacidad de transporte logístico, movilidad aéreo eficaz, que servirá para atender las emergencias a nivel nacional, como siempre lo ha hecho la Fuerza Aérea y como lo haremos por siempre, porque está dentro de nuestra misión constitucional además. Que es además de las tareas de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, ¿no? Apoyar el desarrollo del país. Por supuesto. Exactamente. Y eso nosotros lo hacemos desde siempre. Fíjese, no sé si usted habrá tenido la oportunidad de volar en algunas localidades alejadas de la selva. Hay comunidades como por ejemplo Angamos, o como por ejemplo El Estrecho, en la cuenca del río Putumayo, a las cuales usted accede después de siete días de navegación en bote. Y si hay mal tiempo, no puede ir. Si usted está enfermo, termina empeorándose o podría poner en peligro su vida. Siete días navegando en un bote por el Amazonas. Claro. Hasta Brasil, donde se confluye el Amazonas con el Putumayo, y de ahí navegar contra corriente para llegar a este lugar que se llama Estrecho. Estos aviones Twin Otter que adquirió la Fuerza Aérea progresivamente, lo llevan ahí en 40 minutos. De tal manera de que nosotros hemos establecido unos itinerarios muy importantes en toda esta zona de selva, con siete aviones que ya llegaron volando desde Canadá, y faltan llegar cinco aviones más en el transcurso del año para completar 12 aviones Twin Otter al servicio de la región amazónica. Hay toda una renovación para seguir apoyando el desarrollo en las zonas rurales. Por supuesto que sí. General Chávez, hay una preocupación respecto a la instrucción de los pilotos. Y es la siguiente, mucha gente se pregunta o dice la Fuerza Aérea prepara pilotos y resulta que al cabo de un tiempo estos pilotos piden su baja y se van a trabajar a aerolíneas privadas. ¿Qué es lo que ocurre en ese campo? Bueno, fíjese, nosotros cuando nos graduamos como oficiales, suscribimos un contrato de servicio con la Fuerza Aérea, por el cual nosotros no podemos pasar al retiro hasta una determinada cantidad de años, que equivale más o menos al grado de capitán, cuando usted ya ha servido varios años de su vida en la Fuerza Aérea. Eso lo establece la ley. Ese no es una prerrogativa de la Fuerza Aérea ni mucho menos, sino que la ley establece el tiempo de servicio mínimo en la carrera militar en este caso. Entonces, después de ese tiempo, el militar, haciendo uso de sus derechos ciudadanos, puede escoger continuar en el servicio activo o puede escoger retirarse del servicio activo y seguir trabajando en la vida privada. Eso está facultado en la ley. De tal manera que el ciudadano puede optar por cualquiera de estos dos caminos voluntariamente utilizando sus derechos constitucionales, ¿verdad? Claro. Al margen de ello, lo que se observa es que hay un momento interesante para la Fuerza Aérea del Perú con esta renovación tan importante de material. Y bueno, es un asunto que nos alegra como ciudadanos de este país. General Chávez, usted ha traído hoy un ejemplar muy bien presentado por el aniversario, el centenario de Quiñones. ¿Presente, por favor? Este libro de lujo, denominado Quiñones 100 años, es el último producto de la Dirección de Información de la Fuerza Aérea y lo hemos trabajado durante 14 meses con profesionales especializados mediante un comité editorial donde ha participado mucha asesoría externa también para lograr una edición bilingüe de lujo en español y en inglés y queremos entregarlo a Andín el día de hoy para que nos haga el honor de difundirlo en nombre de la Fuerza Aérea. Es una edición con ocho capítulos en los cuales se narra todo el escenario de aquella época allá por 1940, cuando el Perú tenía diferencias limítrofes con Ecuador y tuvimos la oportunidad de medir fuerzas con ellos y donde nuestro héroe nacional, el Capitán Quiñones, dueño de los cielos de Quiñones hoy, tuvo la oportunidad de subir al pedestal de héroe que él manifestó alguna vez que todo peruano tiene en su camino. Entonces, esta es una edición de lujo que estamos entregando a todos los medios de comunicación, a todos los representantes del gobierno, a los señores ministros, a los señores congresistas, a los presidentes, directores de universidades, directores de institutos tecnológicos, de tal manera de tener siempre presente el ejemplo del héroe más joven del Perú que entregó su vida defendiendo los sagrados intereses del país. Se lo entrego a nombre de la Fuerza Aérea y quisiéramos que nos haga el honor de difundirlo a través de Andina para el Perú y para el mundo que nos está viendo. Y asumimos el compromiso, General Chávez, para hacer la difusión respectiva además de un personaje con tanto honor y con tanta gloria como el Capitán Quiñones, que nos enorgullece además como peruanos. Amigos Andina, hemos conversado con el General Carlos Chávez, Director de Información de la Fuerza Aérea sobre el ya inicio de la producción de aviones de instrucción aquí en el Perú, una noticia interesante e importante para todos los peruanos. Agradecemos al General Chávez por esta visita. Gracias a usted por la oportunidad y un saludo fraterno para todos los peruanos de buen corazón para que sigamos trabajando en el desarrollo y la integración de todos los peruanos en este bello país. Amigos Andina, muchas gracias por su compañía. Nos vemos la siguiente semana. Buenos días.